Oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Cómo anda la muchacha? Muy, 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 muy tranquo Estamos acá, muy tranquo, muy, 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 muy tranquo ¿Cómo andan muchachos? Bienvenidos a todos, eh Hoy es la pera, palito, muy tranquo Si tenés rolita, si tenés papita, me avisás Nos vamos al baño, hacemos lo que hay que hacer Snifamos, picchicateamos Y seguimos a bingo Gracias por esa show Uro Uy, está para cremas heladas Pero no, no Qué duro va a ser esto Tengo una noticia durísima Como esta Bloqueado ¿Cómo le va? Tengo una noticia realmente Muy, 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 muy dura Que es Empecé la dieta La dieta Es durísima la noticia Por lo que Por unos meses No habrá cremas heladas Tan solo pensarlo Tan solo pensarlo A uno le dan ganas De morir, ¿no? ¿Eh? Dice Palito Estoy a dieta, brothers Así The one No me importa nada Yo no hablo Con ningún Nutricionista Ahí van los maricones Yo voy de tranco De tranco Y bueno Lo que toca, negro Bueno, este es tonto Dice Palito Yo no sé si estés pelotudo Proboleta, relete No, no No, no hice la dieta La dieta del pepino Y la cebolla Un pepino por el culo Y una cebolla por la boca Esa es muy buena La recomiendo fuertemente Surtefecto ¿Qué era ese chiste? Aparte No tenía lógica No tenía ningún tipo de lógica Ay, Dios ¿Sabes qué? Estaba cantando recién Se me ocurrió esto Escucha Paren la oreja Gotas dentro de mi vaso Siento que todos me jugan Cuando prendo un faso Sí El duco es lo de Mirta Legrán Esa es muy buena Gotas dentro de mi vaso Siento que todos me jugan Cuando prendo un faso Hablan como si no conocieran a Malazo Muchos se rinden Pero yo en el taso Esa es muy, muy buena Esa es muy, muy buena Muchos se ríen Y yo fumo faso Gotas dentro de mi vaso Siento que todos me jugan Cuando prendo un faso Me vuelve loco la marihuana ¿Para qué mentirte a vos Que estás del otro lado? Si vos sos igual que yo Si te vuelve loco la droga ¿Para qué mentir, hermano? Oh, yeah ¿Todo bien? Desde la pandemia no te veía así No, boludo Estoy entusiasmado Estoy entusiasmado con pasar un... Un verano Muy, 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 muy Muy tranco a full acá Muy tranqui Llámalo a ver lo extraño Mañana... No, el jueves lo voy a ver Quedamos para ir a comprar la villa ¿Eh? El jueves lo voy a ver Pero no sé cuándo puede llegar a streamear en algún día Un día tiene que venir a streamear acá El marihuanero ese Ese es más marihuanero ¡Bandale cumbia, perro! Esa, así dice, ¿no? La locura No la traté de entender No tiene cura Se lleva directamente en la piel Oh, yeah Linda casaca, Perrix Me la bandaron mis amigos de Adidas Está desactualizada Porque le rompimos el culo a Francia Hace dos semanas y pico Por ahí, más o menos No tiene cura, idiota De mierda A ver si lo entendés de una vez Porque yo te veo ahí Que me estás mirando Y yo te estoy diciendo No la trates de entender Porque no tiene cura Pedazo de hijo de una gran puta ¿Qué quiere que te lo explique yo? O que te lo diga la tecla M Decime Así nos agarramos a trompada Y la vemos como sigue Por Dios Está en modo digo el rayo ¿Puede ser? Ay, Dios Pasá, Gubi, perrequé Lo llevo en la piel Tonto a mansalva Hacía algo con Alfredo Está perdido en la vida Lo vi pegando Alfredo tiene que prender en este verano Boludo, ese es el momento Para que Alfredo prenda Le voy a mandar un mensaje en este momento En este momento le voy a escribir Está locura No la trates de entender Boludo, justo estoy acá en stream Y te dije que te iba a mandar un audio Este verano Es el momento para que empieces a aprender Alfredo Porque no vas a laburar Vas a estar al pedo en tu casa Viendo goles de Verón Es el momento para empezar a aprender Y tirar unos streams Oye Está locura ¿Podés parar Arielito? ¿Qué te pasa hermano? La dieta de inclusión No, no, la dieta La Coca-Cola y la dieta No se entrecruzan Porque la Coca-Cola es cero hermano Cero calorías Y listo Al que no le gusta Que vaya a hablar con la fábrica de Coca-Cola Yo la culpa no la tengo Si quieren ir contra la ciencia ¿Quieren ir contra los científicos? Está bien chicos Vayan a la iglesia Vayan a sobarle la pija al papa Esto es muy sencillo Cero calorías Cero engordar Oh yeah Le mandamos cumbia canino Ah mirá vos Oye Escuchá cero calorías Dos más dos, cuatro Está locura No la traté de entender Estoy absolutamente adicto a la play Dice el pedo Pero streamealo No tiene cura palo Mirá que busco Mirá que busqué 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 Hice todo Hice Hay papers Hay científicos Hay científicos Trabajando el caso Pero la cura no aparece Mi negro Pero opté por el siguiente paso Que es No tratar de entenderlo Y listo Pacni Están saliendo buenos streams Están saliendo buenos streams El Tukas Rodríguez Gotas dentro de mi vaso Siento que todos me jugan Cuando prendo un vaso Escuchame ¿Sabés qué? Mi preferido de gran hermano Ustedes me preguntaban Mi preferido de gran hermano Es por primera vez Uno con el que estoy Involucrado Emocionalmente ¿Viste? Como las madres Que dicen Ay este es bueno Ay este es malo Yo tengo alguien Que es la mejor persona Dentro de la casa Un tipo Sensacional El conejo Es un tipazo Me cae fenómeno El más grande Debe ganar Voy por él No Marcos no Marcos no The fuck fuck rabbit The fucking rabbit El pana rabbit Pero estoy enfermo Dice Alfredo Y al rally ¿Qué juego de rally juega? Esta locura Dice Estoy enfermo Alfredo Le dije Esa locura No la traten de entender Alfredito A la mierda Venitas llenas hoy Venitas llenas Esta locura No la traten de entender Es la liebre Pendejo Quiero que gane El cone Me cae muy bien Más bueno Me cae muy bien El conejo chicos Así nomás se los digo Me subo a la conejeta Como que ya está gastadito Ese Ese recursito ¿No? Me subo a la conejeta Me subo a la alberneta Me subo a la macrieta Súbete Me subo a la ufaleta Te descuidas 5 minutos Y te des el pito Del conejo en la boca Dice malito ¿Sabes? Vi white noise La vida de noche Me encantó De verdad me gustó muchísimo Aparte Me agarró descolocado Me agarró descolocado Y me tiró por el aire Me pegó 5 culiadas Por todos los aires Y cuando caí Caí directamente Sobre una pija No me agarró descolocado Porque iba para otra cosa Estaba Iba a ver tipo El Bambau Me cae muy bien No a Bambau Me parece muy bueno Me encantaría tener su talento Y su filmografía No me tocó Por eso acabo de hacer el comentario De coger en el aire Y eso ¿no? Un poquitito más obsceno Un poquitito más fácil Más efectista No me tocó Pero Me gustó mucho Porque iba Esperando Su característica firma Y de repente Me encontré con una película De personajes espectacular Que por momentos Parece Paul Thomas Anderson Por momentos Parece Steven Spielberg Y Termina redondeando Un Nueva Bambau Me encantó Me encantó Guionista de cuarta Dice Brunito Vara Oh yeah Me gustó mucho De verdad me gustó mucho Muy buena Re Gil Dice que es Nueva Bambau Oh yeah Gracias Mati Me convencí Te me voy Te digo la verdad Me cae de ojete ¿Cuánta plata te puso Para promociones así Su film? Está mal puntuada En las páginas ¿Qué opinás de eso? Opino lo mismo Que opino de todos los temas Querido Rabino Mekler Son todos unos imbéciles Menos yo Y yo cada vez El mundo me da Mala razón en eso Eso es muy duro Eso es muy duro Porque uno cada tanto dice Voy a repensar Mi posición Acerca de este tema Me parece que no Me parece que estoy Muy ensimismado A mí mismo Y uno le pega Una remirada al tema Y dice No Son todos idiotas Son todos estúpidos Es tan sencillo Como eso No lo pueden entender Y no la tienen que entender No tiene cura Se llega a la piel Está locura ¿Alguna vez dijiste Una estupidez Sobre los colombianos Y hasta en eso Tuviste razón Sabés por qué Gracias Gero Solari Gero Solari Está siempre acá El video ese Del Nene Sanfilippo Me causa gracia Cuando dice Sabés por qué Porque le da espacio Al otro Decir ¿Sabés por qué? Porque yo inventé esto Hermano Soy un fenómeno En todo No vi al Liverpool No, el fútbol terminó Muchicho El fútbol terminó Está bien Podemos jugar Uy, hoy debuta Garnacho Está bien Está todo bien Deja El tipo de análisis Que hace usted De chill Viste, lo puede ver uno Parece que se va a llevar Y la de boca Y bueno Se va a llevar y la de boca A esta altura de mi vida Esta locura No la voy a tratar De entender ahora Te quiero ver con Con Boquita En Cuartos de Libertadores No, cuando empiece La Copa de Libertadores Me vuelvo a sumar Pero mientras tanto Acá estamos De profesión artista Luquita Sé que probablemente Fue una canjeta Pero ¿Dónde se consigue Sacar? No está en la página de Adidas La verdad Me la mandó Adidas Si no te lo diría Amado Pero no la vi No la vi en los locales Hoy fui al Unicenter Fui al supermercado Me gusta ir a Consulta amigo Sos argentino Te deben sobrar los huevos Fui al supermercado Me gusta ir al supermercado Es una actividad Con la que me he reencontrado Cuando Cuando vivía con mi madre Iba al supermercado Por obligación Me llevaban por obligación Pacni Odisea Y Después no fui más Al supermercado Viviendo solo No fui más ¿Por qué? Y porque ir a hacer Una compra grande Al supermercado ¿Sabes lo que vos Esta mañana? Me senté en la cámara En la cama Miro fijo un rincón Y de la nada Entro en un trance El que no puedo salir Al rato una revelación Y digo Claro Yo soy un pelotudo Pero más El único que tiene razón Y de quien tengo Que escuchar las opiniones Es el chico Lujo Rodríguez No volví a ir O sea Fui Por supuesto No es que En 15 años 10 años Que viví solo No fui al supermercado Me tocó ir Pero no hacer compras grandes No hacer compras grandes Y ahora Viviendo felizmente en pareja Con mi pareja estable Una pareja Monogámica Monogámica Quizás usted dirá Del otro lado de su casa Bueno Pero no se ayornan No gusta coger Entre nosotros Monogamia Monogamia Tranquilidad Tradicionalista Podría decir alguien Sí Conservadores No Tradicionalista Estamos yendo al supermercado Y descubrí que me gusta Me gusta ir al supermercado Lo disfruto Lo disfruto Compré de todo Me estoqué para mi Para mi nuevo Estado de De régimen 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 es muy duro decir ¿Qué es esto? Un régimen stalinista Para la dieta Mucha milanesa de soja Galletas de arroz Quesos light Carne Sí Verduras Por doquier Un poco la muerte Un poco la muerte Pero acá estamos Una dictadura alimenticia Impuesta por mi mismo Si pudiese Lucas que habita Dentro de Lucas Le diría Lucas que maneja Vamos a comer a McDonald's El hijo de recontra Re mil putas Pero no El que tiene el bastón presidencial El superministro De mi propio cuerpo Y de mi propia vida Ese Dice que Dice que no Dice que hay que comer Galletas de arroz Un golpe que duele Sí duele Pero que te puede acomodar Y la pasé bien Tiene la luz al pie De la dieta Sí Bruno Total Y la pasé bien En el supermercado Paseamos ¿Qué compramos? Romy se compró una malla En el supermercado Gastamos una cifra Astronómica No, no Compramos muchas cosas Pero no muchas cosas De que nos compramos un horno Compramos Vianesa Nada ¿Qué va a ser? Cosa Sí Fuimos a Jumbo Y gastamos Y no estoy mintiendo Esto es terrible Pero no quiero que me señalen a mí No me señalen a mí Como un oligarca Como una basura Como un opresor Como un hijo de recontra Re mil puta Porque no lo soy Gastamos 85 mil pesos Es una barbaridad Pero no es mi culpa 85 mil pesos Boludo ¿Vos estás loco? Basura Kelper Propagandista De la OTAN Yo te juro Te cagaron Te hicieron una treta ¿Qué son? 17 dólares Compré Paltas Paltas Compré Lamebostas Compré Si no me equivoco 8 paltas Pero te juro Pero te juro Por dios Esto te lo digo Esto te lo digo Con el corazón En la mano No se me caen Los anillos No compré Nada O sea Compré cosas caras Pero no compré Nada Que vos digas Si claro Te compraste un auto La gente es mierda La gente es mierda Era necesaria esa pata de jamón No compré pata de jamón Porque estoy a dieta No la trates de entender No tiene cura Payball 30 packs de Coca-Cola No bueno Por ejemplo Esas cosas si compré Compré Dos packs De 6 Coca-Colas Para guardar En esa heladera Pero loco La posta está en los pesos Está bien Está bien Se podría evitar Pero quería comprarlo Pero mirá Esta locura No la traten de entender Hijo de puta Mirá No lo mostré este La de la final Pedazo de sobrete La que se llevó Mbappé metida en el orto No es chivo Juro que no es chivo Unas coquitas Una sedición limitada Con la copa del mundo Yo no podía dejar pasar Esa oferta Me encantaría Pero no podía Estaba bien No sé cuánto estaban Pero vale la pena Epa Tiene la copa del mundo Qatar 2022 Te juro por eso Que no es chivo Que no es chivo Pero me compré unas coquitas Me declaro culpable Me declaro culpable No la traten de entender Buena compra Lugibanco Oligarca detector Che está buena esta pelota La mandaron el otro día Me la mandó Alfredito Y no la había abierto Buen balón Aparte tengo los dos Tengo el de juego El de juego normal Y el de juego De juego De la final Es una locura Que realmente no la traten de entender Pacni No no muchachos No la voy a sortear No la voy a sortear La verdad que no la voy a sortear Me encantaría Pero no 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 me gustaría Me gustaría tener dos En última instancia Pero la mía es mía Mi pelota es como la opinión de Riquelme La mía es mía Y me la guardo para mí A menos que los muchachos Adidas se jueguen Y manden otra El número 5 Las pelotas oficiales de fútbol Son 6 Official size And weight O 5 5 Son 5 O sea con una pelota Si jugaron al final Pero tenía el chip adentro El chip sexual de boicochea Muy buena Esta pelota Voy a amar tenerla Cuando hayan pasado muchos años Y si yo tengo la El debo El debo El debo Esa es muy buena A ver que hace el streamer Que miras vos Bauti El debo Ay Dios Vos te referís al boceto Oye Pero eso se terminó Eso se ha terminado Porque en el Maracaná La final con los Con las personas De nacionalidad brasileña Porque decir brazucas Me parece ofensivo Alguien me puede decir Sos un extremista O que me parece ofensivo Tierra del loco Leonel Pero acá estamos che Acá estamos Un nuevo año 2023 Templo del fútbol Hoy fui a un local Que se llama El templo del fútbol Tierra de Maradona Tierra de Messi Tierra de Ángel de Brito Templo del fútbol Argentina y la pelota Extraño esa cosa de Germán Germán Estuvo todo el viaje de vuelta Diciendo Argentina y la pelota Argentina y la pelota Avatar me gustó mucho Me encantó Y arribita Por momentos Déjeme decirlo Hijo de remil puta Esa locura Pero acá estamos 2023 Muy 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 tranco Me empedé El 31 de la noche Me agarré a trompadas Me empedé En mi casa Al otro día Me levanté Ay boludo Fue muy duro Hace no sé cuántos años No tenía No tenía risaca Y me levanté Tipo Pero te juro por Dios Y esto se lo digo A cada uno de los argentinos Casi voy a la guardia No existe nada más De virgo Que ir a la guardia Porque tener risaca Pero te juro por Dios Que lo único que quería Era que se me vaya Eso boludo No podía dormir No podía más No podía más Era como No 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 Dios Esto es lo peor que me pasó En la vida boludo Esto es lo peor que me pasó No podía más Era terrible boludo Me dolían las cabezas Acá atrás Estoy re grande Te estalla el bocho Bestia No Terrible Y no No jugó nada No tiene cura Hablé Con la T y la M Y me dijeron Que no tiene cura Robert al respecto Se reía Robert se reía Y me decía ¿Qué hacés? ¿Qué hacés brother? ¿Qué hacés bro? Pero no fue Una borrachera Adolescente Estaba con mi familia Mis amigos Tomando un poco De champaña Degustando champaña Y cuando me quise dar cuenta Era por el Diego bro Era por el Diego No Cuando me quise dar cuenta Estaba pasando bien Y gritando como un idiota Pero no No pasó nada Me habré tomado Para no mentir Déjeme decirlo por momentos Hijo de remil puta Me habré tomado dos champaña Está mal Está mal No lo hacía hace 10 años Dos champetas me tomé Agarré al mozo Y le dije Lo agarré y la nuca Hacía al mozo Y le dije Vos no vas a parar De servirme champaña En esta copa Hasta que yo no pueda levantarme ¿Está claro? Y agarré un billete De 100 dólares Y se lo puse En la boca Me puse como loquita Me vi 5 editoriales de Pagni Al hilo Cuando me quise dar cuenta Me había tatuado Un vito financiero En el ojete Lo champusito Aparentemente Le pusiste un toldo No la pasé bien La pasé muy bien Me reí Me reí con mis amigos Con mis amigos de toda la vida Con Romy Con mi viejita querida Con mi viejita querida Con mi tía querida Con mi primo querido La pasamos bien La pasamos bien ¿Qué más? ¿Qué más pasó en estos días? No Después muy muy tranco Pensando en las vacaciones Pensando en Segundo día Y ya me bajo Del 2023 ¿Vas a ver algún partido De verano, Luquita? ¿Qué sé yo, loco? ¿Qué sé yo? Seguro que sí Estoy haciendo Estoy haciendo todo Y parece que Lo vamos a hacer seguramente Para hacer un stream Con Nico Tagliafico Es bueno Pero hacer un buen repaso Del Mundial Con Nico Tagliafico Partido a partido La subjetividad de Tagliafico Detallitos Es buena Es buena Paren la mano Vuelve en marzo, muchachos Vuelve en marzo Falta Esa locura No la tratén de entender No tiene cura Se lleva directamente La piel Carros parte 2 Maestro, ¿cuándo las 24 horas? No, no dije 24 horas Announce Bavidad Luca, veremos Carros 2 en algún momento Lo que pasa Me van a bañar Mostric Me van a bañar Pero la gente lo pide La gente lo pide Y para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Lo que es del pueblo Hay que volver a las bases, Luqui Luqui, recién termino de ver 1985 Muy muy trancos 24 horas sin stream Voy a estar haciendo mañana Lo pueden disfrutar Desde aproximadamente La 1 de la mañana 2 de la mañana Que corte acá Hasta mañana La 1 y media de la mañana 2 No voy a hacer stream En ningún momento Así que los espero a todos Hacer ese extensivo Que vayan donando O sea, cada vez que ustedes donan Yo no aprendo Eso Es lo que yo tengo pensado hacer Wow Increíble Che, salúdame pelotudo Dice Quijano Sos un innovador total 1 donó A la camiseta le falta una estrellita Me parece lógico Innovador Y totalmente revolucionario Bang We have a new world record Como uno sería tener un world record Eso es un buen objetivo Gracias Igua por la sub Escuchame una cosa Pajero de feria Pajero de festival No sé si más latón tiene No sé si más latón tiene Mi dieta Inaugura una Una temporada de deporte Pero Vos no sabés lo que voy a jugar a la pelota Vos no sabés la cantidad De a veces que voy a jugar al fútbol Entonces Dicho esto A la muchachada Que está en los streams Están De los que están siempre Cuando quieran jugar un Fulbito Avisen Avisen Estamos en la misma Vos no sabés Nah boludo Ni mala sedes Diego en el 94 Si si Voy a hacer así con la remera Y voy a decir esto Para todos los argentinos Lo que va a rodar la redonda No me importa nada realmente Hoy me miraba al espejo Y decía Uy no te importa nada flaco Y me contestaba a mi misma Nah Yo estoy recontra loco Si te cuento Te venís a vivir conmigo loquito Si te cuento Te venís a vivir conmigo Eh Acá estamos No Acá estamos ¿Qué prometiste en AFA Studio? Prometí que me tatuaba El pelo del chiquitapio Eso lo tengo que hacer Y lo tengo que hacer Ahora Porque si lo tengo que hacer En un año Me va a dar una vergüenza Me va a dar Ahora ya está Ahora ya está No 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 Voy a hacérmelo ahora Le voy a mandar un mensaje A Alguno de los pibes Con los que me he tatuado Así Lo hago Así lo hago A Bagni Porque no Pero Nada hermano No mucho más ¿No? No creo que no tengo más novedades Sobre mi vida en particular Estoy bien eh Estoy bastante bien Me vino bien El parate Me vino bien el parate El parate de responsabilidades y demás Un olor a huevo tengo Dice Palito Eh Palito mañana tiene que ir a cogerse A hacer un dol No sé qué tiene que hacer Si el tatuaje es de microrealismo Tengo uno que es muy bueno ¿En serio? Es de chiquirrealismo No es microrealismo Esa locura No estoy tranquilo Estoy muy tranquilo Porque Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Pues he necesitado Vamos a estar bien Vamos a estar tranquilos Ahora voy a jugar la play Muy tranqui Voy a jugar el God of War Bien bien tranco Bien tranco Va a ser un enero muy muy tranco Y un febrero muy muy tranco También eh Pero en la mitad Quiero seguir ganando dinero Esas Esas máximas como que se Se pisan unas con otras Pero bueno No sé Algo aparecerá Algo aparecerá Ah mirá che Y un marzo En marzo se van a saber Cuántos pares son tres botas eh En marzo sabe lo que va a pasar Va a haber un momento Y va a haber dos opciones Una Quedarse acá tirado Y la otra No pensar quedarse acá tirado Hay que ver cuál tomo No en marzo Espero Llegar diciendo Bueno Tengo ganas Vamos para arriba Esto es Argentina Año electoral Vamos a salir del pozo Yo apuesto al peso Espero que Que esté con ganas Porque si es 28 de febrero Y yo estoy diciendo Que paja arrancar Eso va a ser una señal De que lo peor sea vecina De que lo peor sea vecina Miren para adelante Jueguen para adelante Hagan lío Que esos cristianos Son pura facha Obama está con vos Miren para adelante No, no, no Porque no tengo que estar con paja Porque tengo que estar con ganas A mediados de febrero Tengo que tener ganas De arrancar Si no quiere decir Que se va a arrastrar Pero no va a pasar Voy a tener ganas Esos cristianos Son pura facha Vas a ver que sí Vas a ver que sí Cargar el alma No, no me voy a quedar Acá tirado ni en pedo Escuchame una cosa Te tengo que decir algo Pará No te vayas No te vayas Acá arriba Toca y seguí el canal de YouTube Y si no Mirá este otro video Que sigue ahora Y esto vos decís ¿Qué decís querido? Yo lo que estoy haciendo Es un fade out Para los videos de YouTube ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿O querés que te lo explique? De 4 a 5 de la tarde En el Club Solís Idiota